Y por todo el bulevaré con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco y se pego los sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto De una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito, puro paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa Zapo si hay pedo el brinca, a la rena en una tira de ergasos Y acá la envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco, puro mafia a la calle Y esta se va hasta Acapulco, puro mafia a la calle Y esta se va hasta Acapulco Y esta se va hasta Acapulco